Este es el nudo de un espinillo, son nudos que crecen en la planta, los gajos de las plantas. Nosotros lo que hacemos es formarle con los gajos el pico y el cuello y este sería un tubérculo de la planta. Lo limpiamos porque tiene, esto está, no es que cortamos tampoco el árbol, sino que está caído porque se cae. Al cumplir su ciclo de 200, 150 años, esto ya se va cayendo porque es pesado y la madera se seca, se seca mucho. Entonces se va cayendo, cae, nosotros juntamos algunos que están enterrados, por eso que tiene diferentes colores. Como por ejemplo este, este es negro, porque está afuera la madera, cuando queman los astizales como que se tuesta la madera, no se llega a quemar porque es dura, madera dura. Y bueno, y eso es lo que nosotros rescatamos de los nudos, tratamos de hacer artesanías con esto. No cortan nada. No cortamos nada, no talamos el árbol, no matamos el árbol si está en pie. Lo único que hacemos es cuando está caído, esto hay miles porque no se funden en la tierra. Con esto los antiguos hacían los postes de esos, de la misma material, y dura más en el enterrado que en lo que está en la intemperie. Mira vos. Entonces si está enterrado es mucho mejor la madera. Suelen contar ahí personas que en Entre Ríos hay una zona que ya encontraron esto petrificado, casi piedra ya, porque se torna más duro abajo en la tierra, enterrado. Eso no han contado. Nosotros lo encontramos, pero hasta ahora esto es los años. Así que todo lo que se ve no es nada cortado, talado, nada. Nada, no, nada. Es todo recuperado de lo que está caído. Sí, porque antes, años anteriores, por ejemplo, trabajaban acá en la rocera. Y en la rocera sí limpiaban todo. Y estos se iban enterrando, se iban cayendo, y por erupción de la tierra, hormigueros, la agarran y la entierran al nudo, o le hacen hormigueros arriba. Y nosotros por ahí vemos el gajito y vamos, les enterramos, rescatamos los que están caídos, viste, por tormentas y eso. Pero ahí, un árbol te da 30, 40 nudos de estos. Bueno, muy amable. No, por favor. Gracias. No tenés nada prearmado. Todo en el momento va. Lo vas creando en el momento. Sí. Todo va. Esto ya tiene una forma de un nave. Bueno, lo que le falta ahora es una limpieza al nudo y una lijada. Después los ojos. Después, como siempre ha terminado último, hay la lija a mano. A ese le damos el toque final. Y ahí ya queda terminado. Todo manual. Todo manual, sí. A este también le falta una lijada, hacerle los cortecitos de la cola, los ojitos. Y ya queda terminado después la lija a mano y al final. Y la gente puede venir acá y directamente te compra acá. La gente puede venir acá. A veces cuando hacemos feria también nos vamos a la feria. Bueno, acá sobre la ruta 40. Bueno, muy amable. Bueno, a usted. Gracias. 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 Gracias.